El cielo resplandece a mi alrededor Estrellos brillan en las nubes de fin Con libertad puedes luchar en el cielo azul En el cielo en su boqueta, fude a un golpe de sol en fin Como tu vocalisiera un alivio Te grite un gran gracia, podrás verte cerca, te atrajo Shalá, el Shalá No importa lo que suceda siempre, el alivio va a tener Shalá, el Shalá Y grande mi corazón siente emoción, haré una cantidad Shalá, el Shalá No pienses nada, solo escucha, sueños hay en tu corazón Shalá, el Shalá No importa lo que suceda siempre, el genio de hoy Hola a todos, les habla Luminox07 Primero que nada decir, que espero les haya gustado la intro del video Ya saben, para recordar viejos y buenos tiempos Bueno, en esta ocasión, quiero hablarles sobre la nueva película de Dragon Ball Z Dragon Ball Z Fukatsu no F Traducida como, Dragon Ball Z La resurrección de F Y es que después del éxito que tuvo la película, Dragon Ball Z la batalla de los dioses Akira Toriyama y su equipo han decidido crear esta nueva película que tendrá como gran antagonista, al malvado Freezer Parece que todo indica que esta nueva película será una secuela directa de la batalla de los dioses Dado que, como en la anterior película, esta contará con la colaboración directa de Akira Toriyama en los guiones y seguramente, en el diseño de los personajes Esta película nos contará el regreso de Freezer como villano, gracias a un deseo cumplido por Shenlong Esta nueva entrega contará con muchos cambios curiosos Y sin duda alguna, nos traerá muchas sorpresas Lo que llama mucho la atención de entrada, es la aparición de Freezer Un enemigo que ha sido derrotado antes por los guerreros Z Tras ello, lo hemos visto unas cuantas veces en el infierno, con su padre, King Kong, las fuerzas especiales Ginyu, incluso el androide Cell Pero antes de seguir hablando de la película como tal, recordemos un poco como era el tirano Freezer Un ser despiadado que disfrutaba humillando y haciendo sufrir a sus oponentes Para mi, uno de los mejores villanos que ha tenido Dragon Ball Z Vuelve uno de los grandes rivales que ha tenido Goku El tirano Freezer, ha sido resucitado Ha vuelto Atrás ha quedado aquella brutal batalla que el malvado Freezer, tuvo con Goku, en el planeta Namek Todos recordamos esa sangre fría que tenía Freezer a la hora de matar a sus oponentes ¿Acaso creen que voy a perdonarlos? No dejaré a ningún gusano contigo Le gustaba presumir de su gran fuerza Nunca me imaginé que hubiera un tipo más fuerte que el Capitán Ginyu Pero tú nunca me vas a ganar Tenía ambiciones de controlar el universo entero sin importar cuanta sangre corriera de por medio Anhelaba la vida eterna y se consideraba a sí mismo, como el ser más poderoso del universo Sádico por naturaleza, prefiere hacer sufrir a sus víctimas antes de matarlas para tener una satisfacción completa Sin duda, es un ser despreciable que no tiene respeto por nada ni por nadie Su mayor temor siempre fue, la aparición del gran guerrero Super Saiyajin Aquel de la leyenda Aquel guerrero que podía superarle en fuerza y acabar con él Freezer más vale que pelees con todas tus fuerzas Porque aquí tienes a quien más le temes Él es... Él es el Super Saiyajin ¿No? Él es el guerrero legendario más fuerte del universo El Super Saiyajin Freezer esta vez sí será tu fin Te lo mereces, él acabará contigo Motivo este, que lo impulsó a destruir el planeta Vegeta Calculador a la hora de luchar, y con un poder de destrucción increíble Freezer en mi opinión personal, es uno de los villanos más perversos que tuvo Dragon Ball Z Sin duda, el tirano del universo Todos recordamos aquella titánica batalla que libraron Freezer y Goku Una batalla que tuvo como resultado la destrucción del planeta Namek Goku, al transformarse en Super Saiyajin debido a la muerte de Krillin, adquirió un poder muy superior al de Freezer en su última transformación Veo que puedes destruir un planeta entero, pero no a una persona Fue una batalla épica Freezer intentó por todos los medios destruir a Goku, pero simplemente no podía Goku, al ver que Freezer ya no podía seguir luchando, decidió retirarse de la batalla y sorprendentemente, perdonarle la vida a Freezer A consecuencia de haber usado tu poder al 100% Tu ki está disminuyendo, así que ya no tiene caso Seguir peleando contigo Ya estoy satisfecho Y tu gran orgullo está hecho pedazos Todo esto sucedió porque apareció alguien más fuerte de lo que tú te imaginabas Freezer Y lo peor es que... Se trata de un Saiyajin No tiene caso derrotarte si tienes miedo Es mejor que vivas con ese trauma Para siempre Tras esto, todos recordamos aquellos discos mortales que Freezer le lanzó a Goku para eliminarlo Pero su plan falló estrepitosamente cuando se cortó en varios pedazos con su propio ataque Freezer, al estar cortado y sangrante en el piso, pidió increíblemente, misericordia por su vida Goku, tras recriminarle que él nunca perdonó a nadie, le regala un poco de su energía y se aleja Freezer, en un intento desesperado, lanza un ataque final y aquí es cuando Goku menciona la tan famosa frase ¡Te mataré! ¡Fueste lo que me fueste! ¡Fueste lo que me fueste! ¡Estúpido! Una vez acabado con Freezer, Goku intenta volver desesperadamente al planeta Tierra Al encontrarse sin posibilidades de salir del, ya agonizante planeta Namek Goku suelta esta épica frase, que seguramente recordaremos Namekusei explotó, y a partir de ese punto, nunca más volvimos a saber de Freezer Su cuerpo había quedado vagando erráticamente por el espacio hasta que su padre, King Kong, recuperó su destrozado cuerpo, y mandó a reconstruirlo Freezer entonces, tenía un aspecto robótico por así decirlo Decidió volver a la Tierra para vengarse de Goku y los demás, pero se consiguió con una sorpresa Un joven de aspecto misterioso, también tenía la habilidad de convertirse en Super Saiyajin Freezer, aterrado por los malos recuerdos que le traía el Super Saiyajin, intentó acabar con aquel joven, pero este, tenía un poder insuperable para Freezer quien acabó siendo destruido de una vez por todas por aquel joven Trunks Así pues, el gran tirano Freezer fue destruido para siempre O al menos, eso creemos En esta nueva película, Freezer ha sido resucitado, y no solo eso, sino que también, mostrará una nueva transformación Atención Lo próximo que vas a escuchar, es información que se ha dado hasta el momento Tanto por el mismo Akira Toriyama, como por fuentes oficiales de la película Y algunas opiniones personales Como ya comenté antes, la nueva película tendrá como gran antagonista a Freezer Quien será resucitado por dos miembros de su ejército Y es que llama la atención la aparición de estos dos seres, de los cuales conocemos poco Este que está acá, se llama Sorbet, mientras que este tiene por nombre, Zagoma Ambos son soldados élite de Freezer Hasta el momento no sabemos si ellos dos participarán en alguna batalla o solo se limitarán a pedir el deseo de resucitar a Freezer Si me lo preguntan, a mi personalmente me parecen dos soldados con poca fuerza Pero nunca se sabe, ya que en la película La batalla de los dioses, se menciona que Whis, es el entrenador de Bills Lo que posiblemente quiere decir que este sea mucho más fuerte que Bills, y la verdad, es que a simple vista, no parece un guerrero muy fuerte En fin, hay algo que me llamó la atención de Tagoma, y es que este posee un scooter diferente al de su compañero Mientras que el scooter de Sorbet es el típico scooter que se usa para medir la fuerza de sus enemigos, el de Tagoma es mucho más grande y de hecho le cubre los dos ojos Técnicamente parecen unos lentes No se si ese scooter posea alguna habilidad especial o algo Enemigos aparte, otra cosa que llama la atención también, es la aparición de Bills y Whis El dios de la destrucción hace su segunda aparición en una película de Dragon Ball, y al igual que en el caso de Sorbet y Tagoma, no se sabe a ciencia cierta si este tendrá participación en alguna pelea Hay una cosa que resulta ciertamente interesante, y es que no se si recuerden, pero Bills menciona en la anterior película, que Freezer se sentía superior a él, y que este le daría una lección por ello ¿Acaso veremos una pelea Freezer vs Bills? También se rumora bastante, no se si sea oficial o no, pero se dice que tanto Goku como Vegeta, están siendo entrenados por Whis, y esto daría obviamente cabida a que aparezca Bills en algún tramo de la película La verdad no podría admitir o desmentir esto De ser cierto, la aparición de Bills cobraría un poco de sentido De lo contrario, no se que pintaría Bills en la nueva película También, algunos personajes como Goku, Vegeta, Krillin o Gohan, sufren cambios en su diseño En el caso de Goku, veremos un cambio en su vestimenta Ahora lucirá un traje totalmente de color naranja, con un llamativo símbolo en la parte izquierda de su camisa Vegeta también lucirá nuevas galas para esta película, ya que su habitual traje de Saiyajin, sufrirá un cambio de color, a un tono más oscuro Casi negro También se pueden apreciar algunos detalles por la parte del cuello del traje Al igual que Goku, este también posee aquel misterioso símbolo impreso en su armadura Saiyajin El que más sufre cambios sin duda alguna es Gohan En comparación a su vestimenta anterior, sufre un cambio radical Esta vez con una vestimenta deportiva de color verde, unos lentes e incluso un cambio en su estilo de peinarse Incluso viendo el póster oficial de la película, tiene un aire bastante similar al de Yancha Krillin por su parte, volverá a ser como de costumbre Si en la anterior película lo veíamos con un traje verde y cabello, en esta Krillin nuevamente lucirá su vestimenta habitual y nuevamente con el cabello rapado También hay una particularidad nueva, y es que en algunas imágenes podemos ver a Krillin con traje de policía Resulta bastante llamativo este detalle, ya que jamás se le había relacionado con algo similar a esto Quien sabe, quizás el pobre de Krillin alto de morir cada dos por tres, se haya decidido meter a policía a ver si le gana a alguien por lo menos, ¿no? Con respecto al símbolo nuevo que veremos en los atuendos de Goku y Vegeta, resulta llamativo ya que como mencioné antes Se rumora bastante que Whis, maestro de artes marciales de Biggs, ahora estaría entrenando a Goku y Vegeta Posiblemente ese símbolo represente a Whis Como podemos recordar, Goku en sus trajes siempre usó el símbolo del maestro que lo entrenaba en el momento Tanto con el maestro Rochi como con Kaiosama, se vio este detalle del símbolo en la vestimenta de Goku Pero como ya se mencionó antes, son solo rumores Un detalle bastante interesante también, es que veremos al maestro Rochi luchando nuevamente como en sus mejores años En algunas imágenes se le ve lanzando un Kamehameha, y en otras se le ve en posición de combate, listo para luchar Por supuesto, lo veremos en su versión 100% de poder, en el cual su musculatura aumenta considerablemente al igual que su poder Veremos al maestro Rochi pateando algunos cuantos traseros extraterrestres Ojalá y si Pero sin duda alguna el gran misterio por resolver será saber cual podría ser la nueva transformación de Freezer y el poder que este pueda tener Como podemos recordar, Freezer en su batalla con Goku en el planeta Namek, mencionaba que usaría el 100% de su poder Y apreciábamos como el cuerpo de Freezer adquiría una musculatura notable y una velocidad aún mayor a la que tenía Pero ahí reside el detalle Se supone que Freezer ya había usado el 100% de su poder ¿no? ¿O acaso todo este tiempo siempre estuvo mintiendo y en realidad no mostró todo su poder? Teniendo en cuenta la personalidad de Freezer, siendo un ser bastante confiado en su fuerza, posiblemente no haya querido usar su transformación final durante aquella batalla Pero por otro lado, no tendría mucho sentido que Freezer se haya dejado humillar de esa manera por un Goku Super Saiyajin, pudiendo Freezer usar su última transformación He leído en algunos sitios por internet, y se dice que Freezer habría estado entrenando y que gracias a eso, su poder había aumentado considerablemente Pero el detalle está ¿Acaso estaría entrenando en el infierno? ¿Quizás con Cell? ¿O con su padre? Y descarto totalmente que Freezer haya aumentado sus poderes gracias al deseo de Shenlong Ya que este no puede aumentar el poder del individuo que pida el deseo, si este supera sus poderes Reestablecer su fuerza si, como ya se vio en la saga de Goku Donde Goku recupera su energía para así derrotar a Majin Buu con aquella Genki Rama Pero hacer más poderosa a una persona que sobrepase los poderes de Shenlong, simplemente no Y claro, de sobra Freezer sobrepasa los poderes de Shenlong, así que no se podría De verdad que la historia detrás de la última transformación de Freezer tiene que estar bien estructurada Ya que si se inventan alguna locura, decepcionarían bastante al público que viene siguiendo Dragon Ball desde siempre Con respecto a la nueva apariencia que este tendría en su nueva transformación Yo la verdad no me espero un personaje tan musculado, ya que Akira Toriyama, no es muy fanático de hacer a los personajes excesivamente musculosos Ya ocurrió con el diseño del Super Saiyajin Dios, quien de hecho se le ve bastante normal en lo que refiere a musculatura Incluso el mismo Bills, con todo el poder que tiene, se le ve bastante flacuchento por así decirlo Así pues, no me espero que la nueva transformación de Freezer destaque por su musculatura Me baso en esto, ya que se puede recordar cuando Goku entrenando con Gohan en la habitación del tiempo Este se transforma en Ultra Super Saiyajin, y luego dice que su musculatura y su poder habían aumentado, pero había perdido velocidad Escuchen ustedes mismos ¡Papá! ¡Sé que le ganarás! ¡Te lo aseguro! No podré ganarle a Cell con esto Tal vez ¿Qué? ¿Por qué no, papá? La apariencia es sorprendente y también el poder Pero si mis músculos se han hecho increíblemente grandes, significa que mi velocidad no es la deseada Y por esa razón Cell podría matarme, Gohan Aunque tenga este gran poder, también tengo que concentrarme para poder golpear al adversario Así nunca podré ganarle a un monstruo como Cell Igual pasa con Trunks quien usa esa transformación para luchar con Cell, y debido a eso Cell, le da una soberana paliza luego Por esta razón, no me espero a un Freezer super musculoso en su próxima transformación Pero como nunca se sabe, habrá que esperar hasta el estreno de la película para averiguarlo ¿Otra incógnita será si volveremos a ver al Super Saiyajin Dios, o de plano no hará falta usar la transformación para derrotar a Freezer? ¿Krilling volverá a morir? Son muchas preguntas las que surgen antes del tan esperado estreno De lo que no hay dudas, es que la nueva transformación de Freezer y su nuevo poder será el gran misterio y el gran atractivo de esta nueva película que se avecina dentro de poco Ya que la fecha de estreno en los cines nipones, será el 18 de abril de 2015 Con el tema de las voces y doblajes en español, de momento no se sabe si los doblajes serán realizados por Mario Castañeda Quien da voz a Goku, y René García, quien da voz a Vegeta Tampoco sabemos que será de todo el elenco al que estamos acostumbrados a escuchar en las voces de los personajes si estarán presentes en las voces Lo que si se sabe, es que la película se estrenará en México en el mes de abril, casi simultáneamente que en Japón La Century Fox se encargará de la distribución de la película por Latinoamérica Con respecto a estrenos en otros países de habla hispana, la verdad se tiene poca información, pero seguramente en los próximos días salga algo De ser así, estaré subiendo un vídeo con toda la información al respecto Por lo pronto, tocará esperar De lo que no me quedan dudas, es que volveremos a revivir una vez más, aquellos tiempos tan valiosos de nuestra infancia Donde sentados frente a la tele, veíamos a nuestro héroe Goku luchando contra todos sus enemigos, y siempre, esperando a que este ganara Volver a ver a Vegeta, a Gohan, Picoro, y los demás, sin duda será como regresar en el tiempo, y volver a sentirse niño una vez más Por lo menos es la sensación que me da Y de todo corazón, espero que esta nueva entrega, reviva aquellos momentos en todos nosotros Por su parte, espero que Krillin, no muera nuevamente Al pobre ya le deben conocer todos o casi todos en el otro mundo Tengamos la edad que tengamos, Dragon Ball siempre será parte de nuestras vidas Siempre será sinónimo de haber tenido una de las mejores infancias Y seguramente, veremos a nuestro héroe dando el 100% para salvarnos, una vez más Nos veremos después ¡Adiós! Les hablo, Luminox07 Nos veremos en el próximo video, gente ¡Gracias! ¡Gracias!